hola 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 mis queridos amigos bienvenidos una vez más al canal feliz día tengan todos ustedes bueno mis amigos pues aquí estamos llegando el día de hoy a lo que viene siendo la tienda de target ok estoy aquí en la tienda de target porque no me acuerdo la verdad quien compartió no me acuerdo si fue el freebie guy o fue el esta otra la freestyle finder compartieron que había tanto colchas o sábanas todo eso en especial y también en como motitos y todo eso no sé apenas vengo llegando vamos a ver a ver qué encontramos por aquí acuérdense que como esto es liquidación esto puede variar de tienda a tienda porque pero si ustedes les interesa algo pueden ir a checar pueden ir a checar a ver si encuentran las cositas y todo a veces por regular las tiendas de aquí a ver estos que tienen 30 por ciento es muy poquito 30 por ciento también estos por lo regular las tiendas aquí por lo regular casi siempre marcan o sea bien no necesito de estar escaneando pero si ustedes saben esto si tiene 50 miren pero si ustedes saben que sus tiendas son de las tiendas que no por lo regular marcan todo así bien 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 escanean los precios porque éste puede ser que lo mejor las hagan rebajado un poquito más y pues no estén marcadas voy a usted ir buscando aquí etiquetas de color amarillo aunque etiquetas de color amarillo a ver qué fue qué es qué fue qué es lo que encontramos por aquí aquí no se ve nada de etiquetas amarillas vamos a sacar siguiente pasillo creo que había visto también que creo que fue la freista finder que publicó que estos como chefs a organizadores están en especial en su tienda o qué pero voy a voy a checar también ahorita es miren este será este no se dice rainbow hay una que será dice que está con 70% cuánto puede ser que se la hayan llevado es que lo que pasa es que no sé si están las cosas bien acomodadas por ahí bueno voy a voy a ir acá a ver acá está otra acá está otra esa dice ya dice que está de 20 a 6 dólares a esta sí es creo que sí hay night pillow no 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 ni sé cuál será que me imagino que el nombre es el de aquí tampoco será esa que lo que pasa que las mueven aquí había varias cosas con el 70 pero no sé exactamente white shit vamos a seguirles que esto de las de las colchas está difícil porque mueven las cosas miren aquí en esto de lámparas lava es así es la lava esto está pero solamente tiene 30 por ciento de descuento acá están las las black es esta la lamparita de como para los estudiantes o así es 6 dólares de 20 y luego dice eso no sé cuál será esta marca white esto tiene solamente 30 a mira acá hay más también pero es que lo que pasa que le digo que como las mueven si está difícil de andar escaneando porque no se sabe ni qué es que ni qué es que se volen veis la base de la lámpara tiene muy poquito descuento y aquí les voy a poner una foto ya ya mire quién había puesto esta información la crazy cupón lady yo ya me fui a caminar por allá a ver que el pasillo de los de los estos chefs aquí no están al 70 por ciento pero ustedes como les digo la liquidación varía aquí les dejo una foto por si lo quieren buscar ella público miren en el área está aquí había unas cosas pero ya se acabaron ya hace tiempo que parece que las cirugía las normas son 12 mil übrigens esas tornas terceras y como cinco tres cortes tú estás aquí c security purés am cioè si tiene tiene 100 band쳐ja en la parte como de atrás de la tienda aquí están otras cositas acá está y todo este no sé si serán de hacer así que se mire esto para los trastes eso está bueno estos organizadores para ozutas están buenos estos están de 11 a 3.60 Estos están buenos Y aquí también estos, a ver estos que dice Oh también 60, mira 70% de descuento A 7 7 dólares con 50 centavos Aquí estos Esta, yo parece que la había visto en otra tienda No me acuerdo en dónde, pero se me hace un poquito cara La vajilla Vean, están 70, estaban 90 Como que siento que podemos esperar Todavía para esa Este tiene muy poquito descuento También, este también Los estos, creo que los mire por aquí, los patines Porque están en la parte de atrás Si no me equivoco, no, era en el otro pasillo En lo que viene siendo como pesas Y estas cosas, también hay especiales Por si les interesa, tienen Pero nada más el Como el 50% de descuento Ven, ahí, las pesas estas A veces esto se puede conseguir más barato Como en Five Below, en la tienda esta del Five Below 50%, ahora sí Los patines Están al otro lado Las mochilas Miren, no sé la verdad Si a este Cómo funciona esto de la liquidación Aquí de los útiles Y esto, no sé si esto es considerado Viaje o escuela Yo pienso que es como escuela Tienen el 50 del 90 Digo del 90 De 20 están a 10 Estos y luego tienen estos del Baby Yora También al mismo precio Acá Acá de este lado Vamos acá Este, este lado Mira Estos juegos para niños Estos de juegos para niños Vean Vean aquí esto Vean Estos son patines caros Estos son patines con luces Y todo este relajo Estos patines Son de los que tienen el 50% de descuento Híjole, si ustedes se los pudieran encontrar más económico Fíjense El precio que tenían se ven así Estos Y luego Sale luces y todo Costaba 169.99 Ahorita Tiene un 50% de descuento Te está quedando por 80 Básicamente le vamos a poner 85 dólares Estos Estos Sale Estos Y estos fue como los que ya Ella mostró Estos Déjame ver Porque aquí no se alcanza A distinguir Si esas cosas están en especial Acá había unas patinetas Pero esta tienen Ah, esta tiene como el 50 Mira Las patinetas como para algún regalo Si conoce a alguien que Que quisiera algo de esto Mitad de precio en estas Y Acá hay más Dice El Two Oscuro ¿Cuál será el de 14? ¿Cuál de los dos será el de 14? A ver Quiero ver Mongo Este es el nombre Este Este creo que es De 30 A 14.99 Creo que es ese Pero quiero saber Aquí es como Ay Una tenía luces El que tenía luces Ya no está aquí Parece No lo veo Otro que tenía luces Porque dice que había aquí Uno De la misma O no De otra marca Pero tenía con luces Y ese no Ese sí es ese De 14 De 14 dólares A ver a estos que están acá Déjame ver Estos que están acá Dice Eléctrico Patina eléctrico A ver si le veo Eléctrico Power by Parece que ese es eléctrico No O será este Eléctrico Esta es la marca Ah Este 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 es este Este es este Mire porque ese es el nombre Power Electric scooter Este Es ese De 200 dólares A 50 A 60 dólares Si me parece que es este Vean Vean Porque ahí dice todo Solo que si hay esto también Es que dicen lo mismo Está confuso ahí Bueno Chequen en su tienda Si les interesa Igual son cosas que Se pueden guardar Allá están otros Mira Déjame te muestro Estos que están acá No sé por qué Estarán liquidación Estas cosas Será porque Pues ya va a pasar Lo del verano Que este Dice el jet Jetson Viene siendo el de niño El de niño Jetson Carwheel Ok Si Este Pero Ah Este solamente Tiene 30% Ese patín de niño Solamente tiene el 30% Descuento Y ese si estaba En el lugar correcto A ver por acá Déjame ver aquí Esto no dice nada Estos Estos carritos A ver Easy Scooter Radio Ok Radio Si Si Es este Este Mira Este está bueno Este Ese carrito Ticiclito Son como para los babies Este Está bueno Miren De 50 dólares A 24.99 Ese que está por ahí Ese se ve bueno A ver este otro Vamos a ver Que más hay aquí De color Marcado Estos tienen Como no Tienen muy poquito Solamente 30 Esos Esos carritos Pero igual Como les digo Si van a hacer algún regalo Pues no está nada mal Vamos a ver Dice el tractor A ver cuál dice Tractor Tractor Vamos a ver Qué más dice GT ¿Cuál será este? F2 Five wheels Tractor No sé si Este es Este es Que no Qué pasa Es que Los tienen muy mal Acomodados Dice tractor Tractor No sé cuál será Cuál será Cuál será este No creo que este Sea este Es algo más Diferente Porque dice tractor Tractor Ese no creo que sea Miren Y también hay acá En especial Pero estos Los tienen Mal acomodados Esta del que dice Kitchen Que cuesta 8.99 Debe de ser Este que está acá Miren Eso dice Kitchen Este es ese Ese va a ser Este cuesta 8.99 Dice Toy Kitchen A ver acá veo También Esto es solamente 50 Los carritos Este Sun Square No va a ser esto Drake Setis ¿Será este? O wagon Sí Carretita Quiere decir Entonces mira 70% de descuento En estos Ojo Estas pistolitas A ver Estas Así Mira Esto dice El mismo nombre Estos Este 14.99 A 4 Esto si está bien Acomodado Este también Mira como una fuente De burbujas Eso está padre Está súper padre Este De 40 A 12 Este de aquí También Babo Machin Si también es esta misma Y aquí hay varias Dice que costaba 15 Y ahorita está por 7.99 Hay muchas cosas Nada más que la cosa Es como le digo Que muchas cosas Están desacomodadas Y hay que ir checando Los precios Mira Acá decía El túnel ¿Cuál será un túnel? Dice Tano No sé cuál será A lo mejor ya no hay Pero bueno Chicos Si les interesó La información Traten de revisar En sus tiendas Acuérdense Que ya les vuelvo a repetir No todas las tiendas Tienen las mismas cosas Si te interesa Vete a dar una vuelta Para que revises Sale Que estén bien Que tengan un excelente día Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós